El Intendente Regional acompañó a alumnos y docentes del Instituto Tecnológico Minero Bernardo Higgins en la ceremonia de celebración de su aniversario número 71. En la instancia se entregaron reconocimientos, se firmó un convenio PASE con universidades para garantizar el acceso a la educación superior de los estudiantes y también se realizó un recorrido por el taller minero donde los estudiantes aplican sus conocimientos. La educación que nos han entregado ha sido buena, con las nuevas implementaciones de los talleres de electricidad, el taller minero y los nuevos talleres que se vienen para la geología y todo ha sido excelente. En mi carrera me han enseñado emprendimiento para surgir con una empresa solo, electricidad industrial, domiciliaria y hacer proyectos eléctricos que me sirven para electricidad y para construcción. Hoy día nosotros celebramos 71 años de historia de la Escuela Bernardo Higgins que desde hace 5 años se transformó en un instituto tecnológico minero, el primero en la región. Tenemos tres especialidades, explotación minera, asistencia a geología y electricidad. Y estamos felices porque cumplimos el quinto año de vida como institución que imparte estas especialidades y celebramos hoy día la puesta en marcha también de nuevas instalaciones para que los docentes y los asistentes tengan mejor confort. Destacar lo que era la antigua Escuela 20 de Bernardo Higgins de esta ciudad, una de las escuelas emblemáticas que tenía Rancagua. Y también como el tiempo ha ido cambiando nosotros la dinámica y la estética del colegio, en donde hoy día tenemos dos especialidades que son bastante importantes. Estamos justamente hoy en el taller de electricidad y tal como tú lo decías, tiene un equipamiento de primera categoría y va a permitir justamente mejor aprendizaje. Durante la actividad, las autoridades reconocieron la importante labor que cumple el Instituto Tecnológico Minero Bernardo Higgins y su importante contribución a una educación gratuita y de calidad.